Luces de la mente inoportuna Me arrastraron por algún lugar Suposiciones solas y el silencio Es de que algo viene a llevar Instinto de cuidar viejas fortunas Que valen más que un simple dineral Busqué arrancarle todo hasta la muerte Dejarte de este lado del umbral Pero entendí que el tiempo es muy zorro Y que al final No se le puede ganar Que los viejos tiempos son eso y mucho más Y te tuve que soltar Hay algo mío en la tierra Ella también me espera No tengo miedo si sé que estás Hay corazones que no resisten Tanta soledad Luces de la mente inoportuna Me arrastraron por algún lugar Suposiciones solas y el silencio Y sé que algo viene a llevar Pero entendí que el tiempo es muy zorro Y que al final No se le puede ganar Que los viejos tiempos son eso y mucho más Y que los viejos tiempos son eso y mucho más Y que los viejos tiempos son eso y mucho más La tierra sea la degra de esa vagina No tengo miedo si se que estás Hay corazones que no resisten ¡Hay algo mío en la tierra! Ella también me espera No tengo miedo si sé que estás Hay corazones que no resisten Tanta soledad Hay algo mío en la tierra, ella también me espera No tengo miedo si sé que está No tengo miedo si sé que está